La Unión Europea ha dado luz verde este viernes a una propuesta para prohibir el uso de pesticidas dañinos para las poblaciones de abejas. Dieciséis países, entre ellos España, han apoyado la propuesta de la Comisión que prohíbe el uso de los conocidos como neonicotinoides en espacios abiertos, aunque no en invernaderos cerrados. Numerosas organizaciones ecologistas llevaban años luchando por esta medida que contaba con el apoyo de millones de ciudadanos de la UE. La decisión de hoy de prohibir estos pesticidas es un rayo de esperanza para nuestras abejas. Es maravilloso ver que los países se han dado cuenta de lo que los científicos, agricultores y ciudadanos han estado pidiendo durante años y han actuado para prohibir estos venenos. Las abejas juegan un papel fundamental a la hora de mantener el equilibrio del ecosistema y en la polinización y producción de los alimentos. La regulación será adoptada en las próximas semanas y entrará en vigor a finales de año. Los pesticidas que han sido prohibidos son muy comunes en la agricultura intensiva.